Nos habían pedido mucho la capacitación de este programa, porque si ustedes no saben, Atila es el programa que usa todos los comercios y las empresas en Belville, es un programa administrativo. Nos habían venido a pedir esa capacitación, así que nos contactamos con los dueños de Atila y logramos que así sea. A partir de este 12 de noviembre, van a ser dos veces por semana y va a durar un mes la capacitación. Va a tener un costo mínimo porque la Fundación lo va a subsidiar en su mayor parte y les vamos a dar un certificado de asistencia. Eso es buenísimo para el currículum, porque ahora lo están pidiendo. Entonces, ya sea que tengas trabajo o que no tengas trabajo, es una herramienta más para cuando te vayas a presentar que tengas una capacitación más y sobre todo sobre un programa tan puntual que lo piden mucho los comercios o las empresas de la zona. ¿Dónde debe llegarse la gente para anotarse, inscribirse? A la Fundación, vienen y se inscriben, ya están abiertas las inscripciones. Recuerden que comienza el 12 de noviembre, así que por favor los esperamos a todos en el Palacio Municipal, en el primer piso, en Fundelo, para tener todas las inscripciones. ¿Qué es lo que permite hacer este programa? Repetime. ¿Qué es lo que permite hacer en un negocio, en un comercio, este programa? Es un programa administrativo que tiene todo manejo de proveedores, pago de cuentas, toda la parte administrativa, facturación. O sea, es un programa muy importante para el comercio, muy importante para la empresa y si vos como empleado ya lo sabes manejar, es una herramienta importantísima. Así que eso es parte del desarrollo, de nuestro desarrollo. Así que por favor, anótense, los esperamos que está muy bueno.